Tiene relación con lo bello. Porque la vida es lo que embellece. Cuando la vida se va del cuerpo, el cuerpo ya es más bello. Y mientras más vida muestra el cuerpo, más bello es el cuerpo. Aunque el cuerpo, quizá, ese cuerpo no sea tan bello. Pero no importa. Si muestra mucha vida, la alegría. Si es feo, pero alegre. Es un tipo simpático. Va a caer bien. Entonces, con toda propiedad, podemos decir que la vida es bienvenida. Gracias. Entonces, la materia es la contrario a la vida. El materialismo es contrario a la vida. Es contrario a la alegría, a la conciencia. La vida tiene que buscar vida. Y eso es la conciencia de Dios. Esa es la vida superior. Si yo digo, busca, busquemos la vida superior, inmediatamente tú vas a entender, sí, debemos buscar una vida donde haya más alegría. ¿Verdad? Inmediatamente, esa es la idea que llega a tu corazón. Vida superior, sí. Una vida de más alegría, más paz, de amistad, de amor, de sabiduría. Cuando yo digo, busco una vida superior, no se te ocurra a ti, sí, una vida con más dinero. Sí. Una vida superior, sí. Más dinero. Con más poder. Con más influencia. Con más fama. No. You don't think in that way. No piensa de esa manera. Porque eso no tiene nada que ver con tu verdadera aspiración. No tiene nada que ver con el anhelo real. No tiene nada que ver con tu corazón. Ah, nuestro corazón, en realidad, es muy simple. Queremos felicidad, queremos paz, queremos amistad. Es muy simple. La mente es la que complica a todos. La mente es la loca de la casa. La mente es la que nos hace participar de una... conciencia nebulosa, nublada, de una conciencia sombría. Eso se llama... Chit... Chit Abasa. Chit Abasa. Abasa significa sombra. Nosotros no tenemos... Con todo respeto... Por favor, que nadie se ofenda, por lo que voy a decir. Nosotros no tenemos verdadera conciencia. Hoy no se ofendió nadie. Bueno, muy bien. Vamos a ir más profundo, entonces. Somos una manga de inconscientes. Tenemos una sombra de conciencia. Una aparente conciencia. Estamos tan dormidos, estamos tan asopados, que sabemos que vamos a morir. Estamos de lo más tranquilos. Sabemos que vamos a morir, pero estamos pensando... De qué color va a ser mi próximo traje de baño. Algo por el estilo. Cuando voy a estar de nuevo en la playa. Discutando. Inconscientes. Las personas sabias no toleran la inconsciencia. Porque inconsciencia significa insensibilidad. Es decir, falta de sentimientos. Y falta de sabiduría. Y la inconsciencia nos relaciona también con el temor, con la ansiedad. Porque en mi mundo de inconsciencia, no estoy consciente del abrazo del Supremo. De que estoy siendo abrazado por el Supremo. Estoy refugiado en él. Continuamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad que están percibiendo los sabios.